¿Qué tal amigos? Muy buenas, clase número 29. Estamos acabando ya el curso de guitarra de bulería vaivén y vamos en esta clase a enseñar pues desde aquí. Hicimos la bajada de la clase anterior esta. Hasta ahí llegamos, pues vamos a hacer esto. Hasta ahí, porque en la clase siguiente, la clase número 30 va a ser. Y ahí ya se acaba, ¿vale? Pues vamos a, como siempre, afinar la guitarra. Recordar que tenemos la tenemos las cejillas en el tercer traste. ¿Vale? Voy a centrar un poquito la cámara. Sexta cuerda. Quinta cuerda. Cuarta cuerda. Tercera cuerda. Tercera cuerda. Segunda cuerda. Primera cuerda. Tercera cuerda. ¿Vale? Entonces, como sabéis, ya tenemos que saber Pues casi toda la pieza Estamos terminando ya Y en esta clase, pues lo vamos a hacer A sexto Aquí ¿Vale? Entonces vamos a empezar desde aquí Desde la subida ¿Vale? Llegamos aquí y vamos a hacer lo siguiente Ponemos la menor séptima Este acorde y hacemos lo siguiente Aquí en la mano derecha Anular, medio Índice Y pulgar la quinta cuerda Anular, medio Índice, pulgar Ahora Índice y medio ¿Vale? Esto sería ¿De acuerdo? Otra vez ¿Vale? Bien, ¿qué viene ahora después de esto? Ahora ponemos este acorde Y hacemos lo mismo El acorde es dedo índice Quinta cuerda, segundo traste Dedo anular Cuarta cuerda Tercer traste Y dedo meñique Segunda cuerda Tercer traste Bueno, entonces sería ¿De acuerdo? Entonces si venimos de aquí ¿Vale? Otra vez ¿Vale? Otra vez ¿Qué viene después de esto? Ahora viene la subida Es decir, estamos aquí Y ahora lo que hacemos es Con el anular y con el índice Subimos dos acordes Uno y dos Y con el índice uno solo ¿Vale? Es decir, dos trastes Con el anular y con el medio Subimos dos trastes Uno Y dos Aquí Y con el dedo índice Subimos solo un traste Aquí Y hacemos esto Dedo pulgar en la quinta cuerda Y dedo índice medio anular En la cuarta, tercer y segunda cuerda respectivamente Y hacemos esto Tiramos ¿Vale? Como si tirásemos a las cuerdas Entonces si lo unimos con lo que tenemos Lo que hemos visto anteriormente Sería ¿Vale? ¿Qué viene ahora después de esto? Pues ahora subimos otro Con el dedo índice subimos dos acordes Uno y dos Y ahora ponemos El dedo anular El dedo medio Aquí Dedo medio Segunda cuerda Sexto traste ¿Vale? O sí Sexto traste Dedo De anular Cuarta cuerda Séptimo traste Y dedo meñique Tercera cuerda Séptimo traste Y el dedo índice En la quinta cuerda En el quinto traste Y hacemos lo mismo Tiramos de todas las cuerdas Desde la quinta La cuarta La tercera La segunda Así ¿Vale? Entonces si lo unimos con lo anterior Subimos aquí Y ahora la misma posición Dos trastes más arriba Uno y dos Aquí Y hacemos lo mismo Volvemos a bajar Uno y dos Perdón Todo sería ¿Vale? Entonces si lo unimos Desde el principio Sería ¿De acuerdo? Es subir Es subir dos trastes La posición es la misma Uno y dos ¿Vale? Ahí está Otra vez Lo repetimos ¿Vale? Otra vez Y ahora lo mismo Ponemos esta posición otra vez Porque lo que vamos a hacer Es bajar Está claro Subimos y bajamos Y si lo unimos todo Hasta aquí Entonces Sería ¿Qué posición vendría ahora? Pues evidentemente esta ¿Vale? Entonces si lo unimos sería ¿Vale? ¿Cuál vendría ahora? Pues ahora la menor Séptima ¿Vale? Entonces si lo unimos sería Perdón Ahora vendría Fa Que esto ya es la siguiente clase Lo vamos a hacer Perdón Mi ¿Vale? Bueno Lo vamos a hacer en esta clase Para dejar la siguiente Eso lo vamos a hacer Y la siguiente Entonces ¿Qué vendría ahora Después de la menor séptima? Pues mi mayor Este mi Pero sin el dedo Mi mayor Pero sin el dedo Anular puesto Y hacemos lo mismo Pero El dedo pulgar va en la sexta cuerda Entonces si lo unimos Y ahora ya ponemos Y ahora ya ponemos la menor Normal y corriente Esta es la menor Y le damos a la quinta con el pulgar Y a la tercera con la angular Las dos a la vez Así Si lo unimos ¿De acuerdo? Entonces Por ejemplo ¿Qué podemos hacer ahora Cuando tengamos esto ya visto? Pues practicar desde el principio Voy a intentar tocarla Voy a hacer despacito Para que podáis Intentarse Marcamos el ritmo con los pies Preferentemente Lo достаточно ¿Qué podemos hacer? Lo없이 Lo 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 Gracias por ver el video. ¡Perdón! 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 en este trozo, perdón, perdón, hasta ahí. Ahora la siguiente clase vamos a ver al final ya. Ok, pues nada más, practiquen eso y ya en la siguiente clase terminamos esta pieza y ya tengo elegido lo que vamos a hacer en el siguiente curso de guitarra, lo que vamos a hacer. Es una sorpresa, no voy a decir nada y en cuanto acabemos esto pues empezamos con el otro, con el siguiente, con el siguiente curso que viene que es bastante interesante también. Además les hablo con Ardila y nos vemos en la siguiente clase y la siguiente y última de este curso de guitarra de bulería de Baibén, de Oscar Herrero. Saludos y hasta la próxima.